A pesar de que en otras ocasiones ha dicho que por encima de la ley nadie, ayer el presidente López Obrador se contradijo, aseguró que por encima de la ley está la voluntad del pueblo. Retador, les dijo a los integrantes de Frena que se apuren a llenar el Zócalo, de lo contrario, tendrán que esperarse hasta la revocación de mandato. Los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas para llenar el Zócalo todavía. Les falta. Échenle ganas para ver si lo llenan. Diría el divo de Juárez, pero qué necesidad de verdad de andar ahí enfrentándose con estos hombres. Pero bueno, como ayer se lo adelantaba, el frente anti-AMLO amplió el plantón que mantiene el Zócalo. Sin embargo, a simple vista parece que hay más casas de campaña que manifestantes. Los organizadores aseguran que hay unas 1.200 personas pernoctando diariamente. El campamento incluso ya contrató un servicio de seguridad privada y para ingresar solicitan una identificación y registro. Parece que esa parte del Zócalo tiene dueño. En otro sentido, el presidente López Obrador aseguró que la caravana migrante procedente de Honduras no llegará a nuestro país. Detalló que gracias a la intervención del presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, fue posible detener a los 2.500 hondureños que pretendían llegar a territorio mexicano en los próximos días y continuar su rumbo hacia los Estados Unidos. de reactivar nuestra economía.